Además tenemos ganador de concurso, pongan mucha atención, porque nos va a pasar muy bien este año nuevo 536942, doble X, ahí está, 536942, perdón, me equivoqué, ah no, no, está muy bien dicho el número Me viene el síndrome de mi universo, pero no, está muy bien dicho Claudia Pamela, ha sido un año increíble, maravilloso, un aplauso Para nuestras panelistas, siempre tan bien vestidas, tan guapas, tan apolinas y mucho más Y nosotros, Julito, un año más Páselo muy bien en su casa Hola, ¿y sabes qué? Puede quedar hecho bolsa, no hay problema, simplemente no maneje, eso es lo que pedimos Y el chaleco reflectante en la guantera, nada que ver, ¿o no? Y nos vemos el próximo año El próximo año nos vemos, ojalá todo bien Ya señores, lo paramos en enero en vivo, primer plano todos los viernes Muchas gracias por su sintonía, Pamela, muchas gracias, Claudia, muchas gracias Nos vemos, nos vemos, sí, a última, última mirada Chao, chao, gracias por su sintonía ¡Gracias!